Y continuamos hablando sobre las problemáticas de Hyundai y Kia. Este video es la continuación del otro donde vimos montones de cosas espantosas sobre esas marcas. Y ahora toca ver los nuevos motores SmartStream, empezando con el 2.5 naturalmente aspirado de inyección dual, tanto directa como por puerto. En pantalla les dejo cuáles modelos los han tenido, para que puedan identificarlos mejor. De ese motor desde que salió su más grande falla, muy común que ambas marcas han estado solventando mediante garantías, son los inyectores de inyección directa. Se estropean y dejan de funcionar correctamente. Pueden dejarte a la mitad de un viaje, pero antes de eso notarás como que el auto se está ahogando, teniendo que ser remolcado el vehículo para solucionar. Es habitual en el 2.5 que suceda entre las 3.000 a 20.000 millas más o menos, lo que podríamos decir que hasta cierto punto es bueno, porque ahí ambas marcas solucionan por su cuenta. Y es probable que a futuro saquen partes nuevas rediseñadas para que este asunto quede atrás. Podríamos decir que no es la gran cosa por el momento, pero sí es algo preocupante, porque como cualquier otra falla que de repente te haga perder potencia en el camino, incrementa el riesgo de un choque o accidente. Si estuvieras en carretera a una velocidad importante, sí te sacaría un buen susto, lo malo es que pues sí es bien común. En ocasiones se ve notorio el humo negro que sale del escape con olor justamente a gasolina. Además, cabe destacar que aún no hay solución para esto. A varios les ha pasado que les reemplazan el inyector o los inyectores dañados y nuevamente vuelve a suceder la falla. Es recurrente. En mi opinión creo que lo anterior requiere de un llamado a revisión, algo a lo que probablemente se verán forzados a realizar si el problema sigue. Los autos de estas marcas que usaron el Smart Stream 2.0 que es inyección por puerto únicamente, hasta el momento no han presentado fallas graves comunes como el 2.5 que es de inyección dual. Aunque igual no creo que alguno de esos resulte demasiado durable. El Smart Stream es literalmente una actualización del Nu 2.0. Y ya saben cómo salieron esos y se vieron el video de Hyundai que hice anteriormente. Y por ahora aún están muy nuevos ambos. Si bien ambas marcas no son de fiar como ya estuvieron viendo en el pasado, el asunto está complicado aquí. Porque una cosa es lo que yo crea y otra los hechos. Y es un hecho que por el momento por este lado del mundo no ha habido numerosos reportes por consumo de aceite ni destrozos prematuros de forma excesiva. Puede que sí haya contados casos, pero al momento no se asemeja a lo que ya vimos con los anteriores motores. Y si nos enfocamos en el 2.5, en ciertos modelos 2020 desde el 19 ya lo tenían. En modelos 21 se usó más, el 22 de la Tucson ya lo empezó a implementar y el 23 de la Sportage también. Que son vehículos que venden bastantito en Hyundai. A lo mejor tendremos que esperar hasta que esos autos tengan varios años para saber bien. Pero información de problemáticas comunes graves por acá no es existente. Creo que sí debemos esperarnos unos años más para conocerlos bien. Lo que estoy por contarles gente es un precedente cañón de los 2.5 Smart Stream en Corea del Sur. Allá ha habido polémica porque el 2.5 sí ha tenido consumo de aceite y desgaste de las paredes de los cilindros. Donde en varias ocasiones pues sí termina en que el motor se destroce. Inclusive hasta hubo un caso donde se incendió un auto, pero más al ratito lo vemos. Donde se especulan muchísimas cosas que parecen ser razonables. Desde que la anchura de las faldas de los pistones no es la adecuada para mantener una estabilidad dentro del cilindro. Lo que raya las paredes de forma desigual. Otra es que los orificios de aceite de los pistones pasaron de ser 4 a 8 en un rediseño. Pero más al rato lo vemos. Que la altura entre el primer anillo y la parte superior del pistón es muy corta. Lo que hace que carbón se acumule en el anillo. Perdiendo su característico brillo al llenarse de carbón y por ende consuma aceite. Al rayar las paredes de los cilindros con ese carbón. Que las bielas tengan pistón slap. Al español sería golpeteo de pistón. Prácticamente es que se vaya de lado a lado generando rasguños diagonales en las paredes de los cilindros. Y dejando apertura suficiente para que aceite se vaya hacia arriba de la combustión y se queme. Esta causa como que pues no es tan certera. Otra es que existe el suficiente blow-by como para que podamos observar aceite en la entrada de la admisión. Blow-by es lo que les pongo en pantalla. Miren, la causa exacta de esos fallos la verdad es que no se sabe con certeza absoluta. Las cosas anteriores son suposiciones. Solo la de los orificios parece ser la más acertada por un rediseño en los pistones. Y por algo que dijo un funcionario de Hyundai. Y ahorita si lo vamos a ver. Pero la verdad gente, no nos vamos a poner a discutir en si su motor tiene un mal diseño. Que si es esto, que si es lo otro, creo que no es necesario. Basta con saber lo que si es un hecho. Y es que se han encontrado estos motores con las paredes de los cilindros rasguñadas. Y que el consumo de aceite si es algo frecuente y común. Al menos en Corea hasta ciertos modelos 2021. Porque pues la verdad si no lo fuera, una buena cantidad de gente en Corea del Sur no se estaría quejando porque queman aceite. Por dar un ejemplo del consumo, a uno de los dueños a los 900 kilómetros de conducir ya le había tragado la mitad de aceite. Si un motor constantemente se baja de su nivel adecuado, sufre desgaste severo. En efecto los metales y paredes de los cilindros se dañarán. Y terminará en destrozar al motor requiriendo una reconstrucción. Pero les confirmo gente que de las fallas anteriores no hay información oficial por el momento por este lado del mundo. Es decir, acá no les puedo mostrar boletines ni extensiones de Hyundai o Kia porque por ahora no hay nada ni siquiera parecido. Ni en Estados Unidos ni Canadá. Son autos muy recientes. Habrá que ver qué sucede en el futuro. Sin embargo gente, en estos momentos los motores Smart Stream no los podemos confirmar como malos. Utilizando información oficial ni con numerosas quejas de sus clientes por este lado del mundo. Pues no existen esos datos. Así que acá de manera absoluta no se puede decir que lo sean, pero... Gente, presten mucha atención a lo que les voy a decir. En Corea hubo otra polémica porque Hyundai decidió cambiar la varilla de medición de aceite por una más larga. La anterior era claramente más corta. Lo hicieron porque aunado a ello aumentaron la cantidad en la capacidad de aceite en el Smart Stream 2.5. Ese es un movimiento demasiado raro. Pero pareciera que se dieron cuenta que para su diseño inicial hecho por ingenieros que se supone que saben bien lo que hacen. Requería de más aceite para funcionar bien. O es un asqueroso intento por ocultar lo inevitable. Una forma de minimizar que el consumo no sea tan notorio para el cliente. Una varilla más larga y más aceite harán que parezca que se encuentra en un nivel adecuado aunque existiese cierto consumo. Aunque claro, si es muy excesivo va a ser bien notorio aunque hayan hecho esto. Si es esto último y lo hacen para engañar a su clientela, se verá futuro. Pero si lo hacen porque en efecto es una solución, pues bienvenido sea. Pero adivinen qué gente. El aumentarles el aceite a los 2.5 no fue cosa solo de Corea. Por este lado del mundo también les aumentaron la capacidad. Y esto no se anunció para nada. Y se puede saber comparando el manual de propietario de los Sonata 2021 contra los 2022. Pero no solo fue el aceite gente. Lo segundo más alarmante es que la capacidad de anticongelante aumentó casi al doble. Pasó de 5.2 litros a llevar 8.9 litros de anticongelante. Si se fijan en pantalla podrán ver que al 1.6 Turbo GDI no lo aumentaron nada de nada. Ese está igual. Yo con eso puedo entender que en cierta medida los 2.5 si son motores de cuidado inclusive acá. ¿Por qué agregarles más aceite y más anticongelante a algo que se supone ya estaba prediseñado por ingenieros para esas capacidades? Yo puedo suponer que para mantener más frío el motor y que cuente con más lubricación. Pero me parece una medida inusual hacerla después de lanzar un motor. ¿Acaso sus clientes eran conejillos de indias? Por eso yo no considero que sean compras seguras. No me inspiran confianza Hyundai y Kia con su pasado problemático. Y más sabiendo lo que sí les pasó en Corea del Sur a ciertos 2.5. Pero como les digo, una cosa es lo que yo crea y otra cosa son los hechos. Repito, yo no tengo fundamento sólido por ahora para decir que acá sean malos motores los SmartStream. Pero la confianza hacia esas marcas ya queda completamente a criterio de ustedes. Y quiero adentrarme al tema. El que consumieran aceite en Corea del Sur es un hecho objetivo que un representante de Hyundai reconoció cuando compareció en una audiencia. Aceptó que tenían un error en el diseño. Inclusive ahí se les reprochó el incendio de un Grandeur 2.5 por quedarse con poco aceite. Ese modelo no lo venden por acá, solamente en Corea. También les dijeron sobre el cambio de las varillas y el adicionarles aceite. Además de que se entiende que habían implementado un sistema para que el auto avisara con anticipación sobre un nivel bajo de aceite. Con el fin de evitar un desastre. Y luego la otra cosa sobre el tema es que a pesar de que sabíamos sobre el defecto de fabricación. Hemos tenido recientemente. ¿Qué hace usted cuando un coche sospechoso de bajo nivel de aceite llega a su centro de servicio? Usted cambia el indicador de aceite. Si Hyundai, ¿cuántas veces han tenido que cambiar el indicador de aceite por un problema del motor desde que empezaron? Ha dicho que fue la primera vez que acudió a nosotros. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Y si te dicen que hay un problema con el motor y cambias el indicador de aceite? ¿No es eso estafar al consumidor? No, no, no. El nuevo Grandeur 2.5 Smart Stream es un vehículo completamente nuevo. Mire cómo arde esto. En solo 10 segundos después de encenderse la luz de advertencia, el vehículo se envuelve en llamas. La advertencia del aceite del motor está vinculada con la EQ. Dijeron que se solucionaba con una acción en la EQ. En el centro de servicio mencionaron que, sin esta acción previa, ni siquiera aparecería una advertencia sobre el aceite del motor. Si un vehículo sigue corriendo a alta velocidad sin aceite de motor, puede incendiarse. Hyundai proporciona esta información al vender el modelo Grandeur. Dejando de lado eso, la solución que aparentemente sí ayudó a minimizar todo, fue hacerles más orificios de drenado de aceite a los pistones. Pasaron de ser 4 a 8. La función era hacer que el aceite sí bajara y no se acumulara. Además, los pistones se renovaron. Fue un rediseño silencioso de motor que terminó siendo lo que aparentemente lo solventa. ¿Para qué digo que no? Pues ya recientemente ni siquiera se ha dicho nada ni en Corea sobre el mal funcionamiento del motor. O quién sabe, a lo mejor hicieron otra cosa por ahí que no se haya dicho. Pero, se dio a entender que vehículos fabricados antes del 29 de mayo del 2020 tenían el anterior diseño. Y que los de antes de ese periodo que tuvieran problemas serían reparados sin costo alguno. En Corea del Sur, ¿eh? En Corea del Sur. Y la mejora del motor problemático comenzó en abril. Tenemos algunos coches que se hicieron hace 11 o 12 días que están teniendo algunos problemas como mencionaste. Y eso es lo que estamos viendo. Ellos vienen, vamos a investigar. Y si hay un problema, vamos a arreglarlo de forma gratuita. Con eso podemos entender que la afectación solo está de forma potencial en ciertos modelos 2021. Y todos los 2020. Y que, de los 22 en adelante, ya serían los más seguros. Los 2021 después del 29 de mayo del 2020 se supone que también. Al tener los pistones rediseñados, mayor cantidad de aceite y anticongelante. Y podemos darnos una idea de lo anterior con más certeza. Puesto que a partir de los 2022 fue justo cuando en el manual se hizo el cambio en los niveles de aceite y anticongelante. Sigo pensando que lo de este último punto puede deberse a que su motor inicialmente generaba mucho calor. Y que sí le hacía falta refrigeración. Porque para modelos 2020 de los Sonata sí existen reportes de sobrecalentamiento. Aunque la verdad no son muchos. Y bueno, a final de cuentas lo anterior que hizo Hyundai parece que sí solventó el asunto. Porque ya no hubo tantísima polémica posteriormente en Corea. Aunque inclusive allá también se quejan de la corrupción de sus políticos. Supongo que en todo el mundo estamos igual. Con esto quiero decir que a lo mejor ocultan cosas con dinerito de por medio. Pero quién sabe, solo supongo, no estoy seguro. Todo lo anterior gente no afecta al 2.5 turbo. Pues acá ese salió después del 29 de mayo del 2020. Una cosa que me pareció interesante gente. Es que Hyundai tiene un esquema de mantenimiento que se llama uso severo. Sí he visto que otros fabricantes también lo tienen. Pero quiero comentar este que vi aquí. Donde el cambio de aceite baja de 8000 millas o 13000 kilómetros. A 5000 millas u 8000 kilómetros. Y en pantalla les dejo varias de las condiciones que según ellos se consideran un uso severo. Con que caigas en una ya es uso severo. Y como podrán notar muchos caerán en esos supuestos. Un manejo en buenas condiciones o bueno, más bien para usar el mantenimiento normal de los fabricantes. Y no el intervalo ideal de 5000 millas con aceite sintético. Que varias veces yo les he recomendado. Así como otros exponentes que pues sí son mucho mejores que yo en esta industria. Sería que muy constantemente estés en carretera. De otro modo caes en el supuesto de condiciones severas. Pero lo más curioso de todo es que dicen que después de las 100 mil millas o 10 años. Uses el mantenimiento de condiciones severas. Sin importar si caes en los supuestos o no. Está bien curioso eso. Sé que las versiones híbridas de Hyundai llevaron el 1.6 litros Smart Stream. Esos modelos en la Tucson y Sportage han tenido un historial remarcado a perder potencia. Mostrando un mensaje que dice que se revise el sistema híbrido. Le podrías piezar hasta el fondo y el auto no pasará de las 20 millas por hora. Y en varias ocasiones se ha debido a que la batería se dañó prematuramente. Y me refiero a la batería que la hace híbrida. La batería que está carísima en esos autos. Eso por sí solo hace muy preocupante a las 1.6 híbridas. No es tan exageradamente común pero sí se ha reportado. No se sabe la causa exacta pero sí la solución. Es reemplazar la batería. El 1.6 litro desde el 2021 ya es el Smart Stream en ciertas versiones. Y como tal el motor no tiene problemáticas graves al momento. Está muy limitada la información. Ya veremos después. Lo único a resaltar era esto de las híbridas. La transmisión de 8 velocidades que incorporaron en ciertas versiones también está teniendo sus temitas. Esta es diferente a la DCT. Lo principal es que el arnés que va de la computadora a la transmisión esté dañado de algún cable. Un cortocircuito, un pin dañado o que no esté completamente insertado. Si hay presencia de daños hay que reemplazar el arnés, probar el vehículo para ver si los códigos de falla ya no vuelven y ver si trabaja correctamente. Pero en caso de que no hay que reemplazar el convertidor de torque, el solenoide de control de presión y los solenoides en el cuerpo de válvulas. Además de también reemplazar otro arnés que está ahí. Y si con todo lo anterior no queda Hyundai ya no quiere indagar más y directamente ofrece un reemplazo de la automática. Cabe mencionar que los modelos fabricados entre ciertas fechas que ven enfrente de ustedes tuvieron un defecto. Es tan importante que compromete mucho su durabilidad. Para eso directamente ofrecen reemplazar esas transmisiones. Y hasta el número de parte de las mismas cambió. Primero identifican si son los modelos defectuosos para ver si se cambian o no. Esa caja al igual que como otros fabricantes les ha pasado ha tenido varias actualizaciones para mejorar su funcionamiento. Asunto que parece que funciona temporalmente pero después se revierte. El tema anterior de los inyectores es muy probable que cause un mal funcionamiento de la transmisión. Porque si el motor no trabaja como DVD menos lo hará la caja. Es curioso que su pick-up Hyundai Santa Cruz usa ese motor 2.5. A como se ve esa camioneta es como si hubieran agarrado la Tucson y lo hubieran transformado en una pick-up. No digo que se vea mal. La Santa Cruz en ciertos modelos también llegó a llevar la nueva DCT de 8 velocidades de Hyundai. En pantalla les dejo que otros autos las llegaron a usar. Se supone que ahora las hicieron lubricadas y no secas para que tuvieran más durabilidad. Pero las tuvieron que llamar a revisión porque se ponían en modo seguro y ya no había movilidad. Debido a la bomba de aceite eléctrica dañada y reemplazarán la DCT completa sin costo en caso de requerirlo. El llamado es para lo anterior y para actualizar el software. Con la finalidad mayormente de que cuando pase el destrozo el auto aún se pueda mover algo en modo seguro. Y no pierda toda movilidad. Según ellos el 100% de los vehículos que las llevaron y les pongo en pantalla podrían estar afectados. No me gusta generalizar gente pero la gran mayoría de sus DCT no han salido buenas. Tienen otra de 6 velocidades y creo recordar de 7 también en otros modelos. Así que cuidado. El 2.0 Smart Stream parece que ese es el más viable. Si les importa la seguridad la última gen de las Sportage, Tucson, Santa Fe, Santa Cruz y Sorento. O cualquiera de sus autos con los 2.5 Smart Stream. No es una muy viable opción por el momento solo por el tema de los inyectores de inyección directa y por los que tuvieran la DCT consigo. Por el otro asunto grave que les comenté del motor aún no se puede decir algo de forma absoluta. Habrá que esperar. Ojalá que sí salgan bien. Pero si se llega a saber algo cuenten con que se los voy a contar tan pronto como pueda. Y si piensan que ya se salvaron de los incendios, por desgracia no. Los Kia's y Hyundai's que les pongo en pantalla tuvieron un llamado a revisión porque el controlador electrónico de la bomba de aceite para el idle stop and go. Que es básicamente un auto start stop. Puede contener componentes electrónicos dañados. Lo que podría ocasionar un sobrecalentamiento y un incendio. En el llamado reemplazaban dicho controlador electrónico para evitar que sucediera. Como que la seguridad en las partes electrónicas no se les da muy bien. Las Hyundai Santa Cruz y otros vehículos equipados con el paquete de arrastre podían incendiarse por un corto en el arnés que tienen para eso. Los llamaron a revisión también recientemente. Para instalarles un nuevo fusible y una extensión del cable para evitarlo. Así que de los incendios aún no se salvan del todo. A resumidas cuentas, objetivamente los L4 Smart Stream en general no son malos hasta ahora. El 2.5 si ha tenido sus detalles en Corea. Mientras que acá no se ha reportado nada. Es curioso. Habrá que darle tiempo al tiempo, pero ojalá que sí resulten buenos. Ya por lo menos sus versiones renovadas. Aunque de igual manera vimos que las DST de 8 están preocupantes. Siguen incendiándose ciertos modelos. Y de todo eso sí hay información oficial. Muchos criticaron el anterior video de Hyundai y Kia diciendo que en Corea los Teta número 2 y los Gamma producidos en Corea no estaban afectados. Pero nada más chequen el video que tienen en pantalla. Ahí se van a llevar una buena sorpresa gente. O bueno, para algunos que ya aceptan las cosas como son, no lo será. De verdad, si están aquí viendo este video, les recomiendo muchísimo que vayan a ver ese. Hay información que no pude contarles en el primer video. Pero bueno, por este video sería todo gente. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.